Empresarios y contratistas del departamento de Arauca no han sido tenidos en cuenta por parte de la empresa petrolera Telpico. En la sesión de la asamblea departamental, esta empresa Telpico no asistió al debate. Es lamentable, lo de Telpico en su efecto sí, logramos reunirnos con ellos y como parar un poco el procedimiento que ellos querían hacer, que era ya la visita de obra con cuatro contratistas que, en mal diría yo, fueron desconociendo realmente las empresas araucanas y desconociendo las empresas que tienen influencia sobre la región. Según el empresario araucano Benjamín Moreno, en la asamblea departamental se llevó a cabo un debate y la gran sorpresa es que Telpico no asistió. En torno a todo esto, la misma asamblea hace una convocatoria e invita a las empresas petroleras que tienen injerencia ahorita en los nuevos bloques y dentro de ellas pues estaba Telpico, al cual no asiste, no asiste, solamente asistió pares o sienta tampoco asistió. Y bueno, como siempre, desconocer todo, toda la capacidad humana, capacidad empresarial y desconocer ese querer de desarrollo socioeconómico que se quiere sobre la región y ellos hacer lo que crean convenientes y por eso no asisten. Al cual, pues en la asamblea departamental hubo un debate, pues consideramos que intervino mucho la comunidad. Pero bueno, esperar que realmente, cuál va a ser el ejercicio del gobierno departamental, del gobierno municipal en torno a esta gran problemática que de pronto se nos viene y que la hemos venido sufriendo por más de 30 años. En la reunión que se realizó la empresa petrolera Telpico en Arauca, asistieron solo dos empresarios de esta región del país. La verdad que sí, yo no quiero entrar en ese debate porque mal haría, pero sí es desconocer totalmente las empresas, como lo acabo de decir, y entraron en un juego muy sucio donde al cual ingeren sobre unas empresas que dejan mucho que decir y reitero, es desconocer las empresas totalmente araucanas y las empresas que tienen injerencia sobre las zonas de influencia o zonas de explotación. Las comunidades, como las negritudes e indígenas, están ubicadas cerca donde se realizará la exploración petrolera en Arauca y se deben tener en cuenta. Yo creo que sí, yo creo que allí hay asentamientos de comunidades afrodescendientes, hay asentamientos de indígenas, está todo, unas comunidades al cual pues esperan, esperan de una u otra manera un beneficio social, económico sobre la región. No solamente empleo, porque es que nosotros nos dedicamos solamente a creer que es que el empleo es la solución. Yo creo que el empleo es lo menos, dentro de este escenario, es lo menos que viene a generar pues como el impacto, porque pues de una u otra manera el empleo tiene que desarrollarse. Esto ya es norma, esto ya es ley al cual las comunidades tienen que ser contratadas, las comunidades sobre esta injerencia. Allí debe existir un impacto de mayor, un impacto que realmente genere un desarrollo socioeconómico sobre la región, sobre la productividad de estos sectores y se deje de mirar en el abandono total y que se viene castigando por las empresas petroleras en esta región. Las empresas petroleras en el departamento de Arauca siguen como rueda suelta, sin que tengan en cuenta los habitantes de esta región del país.